El Parlamento y Empleo Joven es un paquete de medidas y acciones concretas que puso en marcha el Gobierno de la Nación en marzo de 2013 para paliar la situación de muchos jóvenes españoles que no conseguían encontrar un trabajo. Hay que recordar que cuando el presidente Rajoy llegó al Gobierno se encontró que uno de cada dos jóvenes estaba en paro y una de las prioridades de este Gobierno ha sido y seguirá siendo luchar contra esas cifras. Han sido muchas las medidas que desde los gobiernos del Partido Popular se están poniendo en funcionamiento para mejorar la empleabilidad en nuestro país y en nuestra región. La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven y el Plan de Empleo Joven a nivel nacional y regional, respectivamente, son los planes de mayor calado para mejorar la empleabilidad, aunque también es cierto que no son las únicas medidas que hay en vigencia. La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven fue avalada por todos los agentes sociales y económicos de nuestro país. Esta consta de un paquete de medidas con efectos a medio y largo plazo que fomentan el emprendimiento y la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. Esta estrategia, que se desarrolla desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, tendrá vigencia hasta el año 2016 y consta de un presupuesto de 3.500 millones de euros para ejecutar casi 100 medidas concretas dispuestas en cinco ejes fundamentales, como puede ser el de la formación y la empleabilidad o el de autónomo y emprendedores, y medidas como tarifa plana para autónomos de 50 euros o la de compatibilizar prestación por desempleo con desempeñar una actividad. Es importante recordar que estas medidas cohabitan en nuestra reacción con las del Plan Regional de Empleo Joven 2013-2014, que anunció en el pasado debate sobre el estado de la región el presidente de Valcárcel, plan que pone en marcha acciones para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, ya sea a través de la contratación privada o por la fórmula del autoempleo. Gracias a medidas como las de estos planes, vemos que nuestro país y nuestra región está ante un cambio importante de tendencia, donde el número de autónomos ha aumentado considerablemente, la destrucción de empleo se ha frenado, los jóvenes tienen más alternativas y oportunidades para encontrar un puesto de trabajo y las empresas están más predispuestas a contratar, gracias a los nuevos incentivos, aunque queda mucho por hacer y muchos puestos de trabajo por crear. Siendo conscientes de que queda mucho camino por recorrer, que semana tras semana hay más facilidades para emplear, más acciones para fomentar, formar a los desempleados, y, por supuesto, queda mucho por desarrollar de esta Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016. Señor consejero, ¿nos podría explicar cómo va a repercutir en la región de Murcia la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven? Muchas gracias. Gracias, señora González. Señor consejero, señor Sánchez.